La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, estuvo presente en los trabajos de inspección de los muros de contención en las alturas de Flor de Amancaes, en el RIMAC. Este centro poblado, considerado zona vulnerable en caso de sismos o terremotos, ha sido implementado con 37 muros para 11 asentamientos humanos, según informó Villarán de la Puente. ¿Cómo se está ejecutando y de vigilar con ustedes los dirigentes de esta obra, con los supervisores de MAPE, con los funcionarios de MAPE que son los que están haciendo esta obra y con la empresa contratista, que esto se esté realizando de manera adecuada y que esté en cronograma? En el tema de gestión de riesgo y prevención también se tomaron en cuenta las capacitaciones. En este sentido, la Burgoma Este resaltó que fueron instruidos 60 brigadistas quienes realizarán labores de manejo y control en caso de una contingencia. Hay 37 mil personas capacitadas en todo el LIMAC como brigadistas de defensa civil y que en el RIMAC se ha hecho la movilización de capacitación en gestión de riesgos, es decir, qué hacer cuando ocurre un movimiento telúrico, un terremoto. Hay 1.200 brigadistas de defensa civil capacitados entre ustedes que van a salvar vidas humanas. La obra en la zona de Flor de Mancaes demanda una inversión de 168 mil nuevos soles y beneficiará a más de 5 mil pobladores del lugar. Cabe resaltar que este proyecto que corresponde al programa Barrio Mío invirtió 300 millones de soles en 17 distritos de la capital para la construcción de 1.200 pasajes y escaleras y 800 muros de contención.